Venga la alegría Y es que hay algo que llamó la atención de aquel encuentro fue que a pesar de la inusual invitada el conductor Pato Borghetti mantuvo el temple durante toda la plática y trató con seriedad a la mujer que hizo una demostración de sus presuntas aptitudes. Fue ante esta situación que el argentino decidió dar su punto de vista respecto a dicho momento y aseguró durante una emisión del programa que, sin importar la temática, el intenta siempre es ser atento con quienes asisten al matutino de TV Azteca, mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa. Yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa. Comenzó. Sin embargo el conductor apuntó que el lenguaje alienígena era algo que no lo atravesaba, por lo que tuvo que mantener la compostura ante la incertidumbre que le causó. No fue fácil. La gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o esta en llamativa como esta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos. Sentenció. En cuanto a las críticas que recibió venga la alegría por invitar a la mujer que presuntamente habla idioma alienígena. Borgetti desmintió una vez más que hubieran invitado a Maffe con fines de ridiculizarla. Al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absoluta. Aquí hemos traído a una en cantidad de veces temas distintos porque este programa es una revista en la que cabe algo que para mí puede ser difícil de creer como que alguien hable idioma alienígena. Pero yo no soy nadie para decirle a Maffe que está mal o que es mentira. Sentenció. 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 Sentenció.